de la seguridad interna. ¿Qué ha sucedido? Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí con el gustazo de acompañarte. Te agradezco mucho, mira, vimos el video que ha circulado por todos lados, Ciro Gómez Leiva hizo un análisis de lo que había sucedido en este video del enfrentamiento en Palmarito, en Tochapan, en Puebla, donde el ejército mexicano se enfrenta a los huachicoleros, ¿no? Y uno de los huachicoleros asesina por la espalda a un soldado. Estos posteriormente someten a al presunto delincuente, lo ponen boca abajo y se acerca un militar y al parecer le suelta un plomazo en la cabeza, lo ejecuta. Hemos dicho en este espacio que los primeros en estar obligados en cumplir la ley y la constitución, son las autoridades de todo tipo, cumplirla y hacerla cumplir. Sin lugar a dudas, esto no se debe permitir, aún en una guerra entre dos ejércitos, cuando se somete al contrario, pues obviamente hay protección de tratados internacionales para no ejecutar, para tratar debidamente a los detenidos. En este caso, en este militar, al parecer no cumple con lo que se dice. Sin embargo, surge la versión de que pudieran ser videos editados para comprometer al ejército mexicano. Todo esto también resulta en una publicación que hiciera el día de hoy el periódico El Punto Crítico, donde Vladimir Galeana Solórzano, el director de noticias de Capital y conductor del programa de noticias de Efecto TV, denuncia que esto es culpa de los legisladores, de los senadores y los diputados que no han tenido la hombría y la capacidad de sacar adelante la ley de seguridad interior. El día de hoy nos dirigimos a ti precisamente para tener una idea. Tú eres presidente de la Comisión de la Reforma del Estado, secretario de la Comisión de Justicia, secretario de la Comisión de Trabajo y Prevención Social, entre otras. Señor senador, ¿qué están haciendo ustedes en el Senado? ¿Por qué no ha salido esta ley de seguridad interior? A ver, mira, yo creo que hay varias cosas que son importantes acotar. Uno, la ley de seguridad interior se está debatiendo en Cámara de Diputados. Dos, aquí hay que darles la justa dimensión, aquí es esta ley de seguridad interior. La ley de seguridad interior no resuelve el problema de seguridad pública y tampoco resuelve estos problemas. Claro, pero sí le da facultades al ejército para intervenir, o sea, le ponen los límites, ¿no? Y las acciones. No es un tema de facultades del ejército nada más. Es un tema de cuál es la ruta para regresar el ejército a los cuarteles, cosa que no está en las dos, en dos de las tres leyes. Entonces, el, aunque se aprobara, no te resuelve este tipo de temas. ¿Por qué? Porque ninguna ley te va a facultar a que un militar ejecute de manera ilegal a un detenido. ¿Estamos de acuerdo? Claro, completamente de acuerdo. Lo primero que manifestamos nosotros es que el respeto irrestricto a todos los ciudadanos, aunque haya presunción de culpabilidad, está privilegiada la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, esta ley no no te resuelve este tema. ¿Por qué? Porque el ejército no fue creado para actividades de seguridad pública. Además, aún con la aprobación de esta ley, no resuelve la participación del ejército en actividades de seguridad pública. ¿Por qué? Porque la constitución lo prohíbe. El ejército tuvo que entrar porque no hay policía. Ese es un hecho. Porque no había otra alternativa para el Estado mexicano más que entrar al ejército. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que, uno, no hay ninguna irresponsabilidad al hacer esto. Dos, no es que el legislativo no haya resuelto el tema de la ley de seguridad interior. ¿Por qué? Porque además paturada con muchísimas otras cosas. ¿De qué te sirve sacar la ley de seguridad interior si no sacaste mando mixto? Entonces, suponiendo que se quisiera, que no es el, que no han dado las señales, de que se quisiera regresar al ejército en los cuarteles, este, y que se propusiera una ruta, ¿con qué lo vas a sustituir? Entonces, el tema de fondo es que tienes que sacar tres cosas. Uno, el modelo de procuración de justicia, que es la reforma del 102 constitucional, y por lo tanto, la ley de la fiscalía. Dos, la ley de mando mixto, y tres, la ley de seguridad interior. Yo creo que es muy peligroso caer en provocaciones y en cuartadas, decir que porque no está la ley, los militares ejecutaron a alguien. Eso es absurdo. Eso, además, eso es una bola de humo. O sea, que alguien asuma la responsabilidad que se investigue si se ejecutó o no, si el video está trucado o no, eso es algo que se tiene que investigar. Pero eso no se resuelve a través de esta ley, y tampoco es consecuencia de la falta de esta ley, porque además, esta ley, honestamente, no resuelve el tema. O sea, abona. Puede ser interesante, puede ser útil, pero no resuelve el tema de la seguridad pública, y mucho menos resuelve el tema de la participación del ejército en actividades de seguridad pública. Ahora, como nos comentabas, no tenemos policía civil o elementos del ámbito estatal, municipal, como para hacerle frente a esta delincuencia, que había sido de alguna manera fomentada, permitida, tolerada, desde las altas esferas del gobierno en todos sus niveles. El mismo día de ayer, el candidato, bueno, no candidato, Andrés Manuel López Obrador, el candidato permanente, decía que hay que retirar al ejército de las calles. Si no tenemos policía, ¿hay manera de retirar al ejército? Por otro lado, Miguel Ángel López Linares, el gobernador del Estado de México, ayer mismo también salió a decir que Andrés Manuel López Obrador está coludido con los huachicoleros y con el crimen organizado al estar pidiendo este tipo de situaciones. ¿Qué opinión te merece, senador? Mira, este, de las declaraciones de estatus, no, 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 no las voy a honrar con una respuesta porque no, no le veo ningún sentido a una relación de López Obrador con los huachicoleros, eso es una cosa completamente absurda, ¿no? Pero lo que solicita Andrés Manuel López Obrador de retirar al ejército de las calles, ¿es prudente? A la parte de retirar el ejército de las calles, todos los especialistas serios en el tema han planteado que se tiene que retirar al ejército de las calles. Nadie o nadie en su sano juicio está en la idea de volver la participación del ejército en algo permanente. Eso creo que está fuera de cualquier debate, ¿por qué? Porque el ejército no está en esa lógica. Si tú ves incluso el discurso y las declaraciones del secretario de la defensa, es muy claro en que ellos son los primeros palabras del secretario, no en levantar una mano, en levantar las dos manos para salir de estas actividades. Y que inclusive él lo dijo categóricamente y de frente al presidente de la república, ¿no? Que como comandante de las fuerzas armadas solicitaba el que se les retirara, ¿no? Así es, entonces, eso, todo el mundo estamos de acuerdo en eso, en que se retire el mismo ejército. O sea, nadie está en la lógica de perpetuarlos, eso es un absurdo. Entonces, el tema es hacerlo gradual y con qué lo vamos a reemplazar. Ese es el tema. Y la forma de reemplazarlo es a través de dos cosas. Uno, del combate a la corrupción, y dos, de crear una policía profesional a nivel municipal y estatal y federal que actualmente no tenemos. Senador Luis Humberto Fernández, ¿esto no iría de la mano del nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción que también se ha ido aplazando y aplazando? Sí, mira, a ver, esto que comentas es muy importante. O sea, estamos en un riesgo muy, muy importante de que el Sistema Nacional Anticorrupción se vuelva una simulación por dos cosas básicamente. La primera es porque hay dos procesos en el proceso de combate a la corrupción, el proceso administrativo y el proceso penal. El noventa y ocho por ciento de los casos son procesos administrativos que serían atendidos por el tribunal administrativo anticorrupción. Pero el presidente manda dieciocho propuestas para dieciocho cargos, lo que acaba volviéndolo es una simulación porque son todos vinculados al equipo. Entonces esto es una patente impunidad. Y por el otro lado, el nombramiento del fiscal, que todos deseamos ser un nombramiento fiscal, pero un fiscal que tenga la posibilidad de perseguir delitos con el marco jurídico actual de la procuraduría no se puede. ¿Por qué? Porque depende completamente el procurador. Tú crees que el fiscal va a emitir una orden de captura contra un secretario, un gobernador, cuando el procurador es parte de ese grupo político, es absurdo suponerlo. Entonces, se requiere que tenga autonomía. ¿Completa, no? No le vaya a pasar lo que al director del FBI ahí en Estados Unidos, que a pesar de tener un puesto con diez años y supuestamente autonomía, pues lo renunció el presidente de Estados Unidos, ¿no? Así es, pero por lo menos tiene las protecciones institucionales que le permitan tener mayor protección y mayor seguridad. Y no está aún así exento de esto. Pero imagínate en el contexto mexicano, le va a pasar lo que pasó con el fiscal electoral. La primera vez que hizo una investigación de fondo, pues fue una reacción brutal y no le dan las seguridades. Entonces, el tema es que debe haber un fiscal con posibilidades y ahorita la ley no le da esas posibilidades. Te doy un caso concreto. Si no, o sea, la forma más eficiente de combatir a la corrupción es a través de la inteligencia financiera. Él no tiene la posibilidad de demandar información de inteligencia financiera y que la obligación de que le entreguen esta información. Entonces, pues nada más vamos a una simulación. Entonces, sí es importante designarlo, pero es más importante que tengan los elementos para poder hacer su trabajo de manera honrosa. Ahora, senador Luis Humberto Fernández, dicen que la ley está atorada en la Cámara de Diputados. Los senadores no pueden hacer nada por impulsarla, por tratar de sacar estos aspectos adelante y corresponderle a los ciudadanos dándole un mensaje de que se está trabajando en materia de seguridad. A ver, está falando en la ley de seguridad interior. Así es, por supuesto. A ver, el tema que está debatiendo allá, tú sabes que este es un sistema bicameral en el cual se ve una cámara y la otra revisa. Claro. Nosotros podemos entrar al debate, nosotros estamos listos. Nosotros, de hecho, presentamos una iniciativa en ese sentido y tenemos ya muy clara cuál es nuestra posición, o sea, al respecto. Entonces, lo que no podemos hacer es hacer decisiones cosméticas para dar la sensación como de que estamos trabajando y no resolver el problema. Eso es completamente irresponsable. O sea, que lo aprueben allá, que nos manden un dictamen, sino en paralelo nosotros ya estamos listos, nosotros tenemos incluso esta iniciativa, pero pues también no podemos estar en que haya un hecho muy desafortunado y hacer como que se está resolviendo para dar la sensación de trabajo. Eso es irresponsable. Nosotros en cuanto llegue lo votaremos, lo observaremos y con eso lo hacemos. Pero ahorita lo están trabajando ellos, como nosotros tenemos otras iniciativas que ellos están esperando, o como hemos mandado, por ejemplo, mando mixto, que ya lleva un año allá y no se ha resuelto, ¿no? Bueno, resumiendo, senador Luis Humberto Fernández, estamos conversando con el senador Luis Humberto Fernández con respecto a la ley de seguridad interior y todo esto que ha venido sucediendo a raíz de que se destapa la cloaca en Puebla con los huachicoleros. Senador, resumiendo entonces, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, dices tú que están asumiendo tu responsabilidad para poder dotar a los ciudadanos y obviamente al ejército de una ley que sea viable, que se pueda aplicar y que funcione adecuadamente. También percibo de lo que estás diciendo es que el poder ejecutivo no ha cumplido con su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos y esta obviamente se la ha aventado al ejército mexicano, creando una cortina de humo para que no se vea su ineficiencia. Por ahí está lo que nos has platicado. A ver, yo lo pondría de esta forma, si tú me lo permites. Uno, el problema de los huachicoleros no se va a resolver aprobando la ley de seguridad interior. Los huachicoleros florecieron por la gran corrupción que hay en Pemex y por la tolerancia que tuvieron muchos gobiernos de permitir que creciera exponencialmente. Punto número uno. Punto número dos, el Estado mexicano está debilitado de fondo, no tiene una capacidad de crear un Estado de derecho con las instituciones actuales. Para poder salir de esta circunstancia, lo primero y más importante es reformar el ciento dos constitucional, que es el esquema de la Procuraduría. Lo demás es pirotecnia. Lo demás acaba siendo acompañamiento de esto. Entonces, empecemos por lo que puede tener un impacto más significativo, que es la modificación de fondo del artículo ciento dos constitucional. ¿Y cuándo podríamos ver que, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, ustedes, legisladores del PT, hagan una propuesta para esta modificación del ciento dos constitucional? Ya la tenemos, de hecho, ya la tenemos y ya la hemos presentado y la estamos dialogando. Yo espero, en cuanto haya la oportunidad, de que se apruebe. Pero ya hay un debate muy importante sobre eso. De hecho, hace un mes tuvimos un foro muy, muy importante, con muchos especialistas de la sociedad civil y partes del gobierno y militantes de todos los partidos sobre esto. Pero la necesidad más urgente es reformar el ciento dos. Bien, senador Luis Humberto Fernández, si me lo permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que platiquemos sobre esa propuesta que hacen, esa iniciativa que van a hacer de ley de la modificación del ciento dos y ahondar más en el tema, ¿no? Porque muchas veces nos disparan con información de todo tipo y como sociedad nos perdemos. Y eso es bien importante, mira, hay que tener mucha claridad, porque están saliendo tantas cosas y hay tantos procesos que se puede uno confundir. Entonces, es bien importante la labor que hace, no sólo de informar, sino de clarificar cuáles son los debates de fondo. O sea, entonces, nos podemos tomar lo de los huachicoleros, que es una representación de todo la descomposición del sistema de justicia mexicano, pero no para resolver lo de los huachicoleros. Vamos a descomponer todo lo demás. Entonces, porque además es un tema que está muy claro y muy fácil de resolver. Entonces, hay que darle claridad al debate. El debate es uno, ciento dos constitucional, dos, ley de la fiscalía, y a partir de eso se destatora todo lo demás. Pues vamos a darle seguimiento, si nos los permites, y te esperamos en esta mesa de trabajo, si es que tienes oportunidad. Muchísimas gracias. Es el senador Luis Humberto Fernández, él es senador de la República por el Partido del Trabajo. Ya tenemos en la de la República por el Partido del Trabajo.